Acrimex, institución financiera de ahorro, crédito e inversión, participó en el Cebratón 2016, una actividad promovida por el municipio de Oaxaca de Juárez y la iniciativa privada, esto en beneficio de la vialidad en la capital oaxaqueña. Elsie Echeverría, coordinadora de marketing de Acrimex, nos habla acerca de esta actividad en la que los jóvenes que laboran en esta institución colaboraron con la pinta de señalamientos viales. Bueno, es un patrocinio del Cebratón 2016 de Oaxaca, nos invitó el municipio a participar, a ser patrocinadores para lo que es el desarrollo urbano y bueno, pues aquí está Acrimex como siempre, en pro de la localidad de Oaxaca y bueno, de todos los lugares en donde nos encontramos. Son 18 patrocinadores, cada uno tiene un espacio y bueno, se nos dio libertad de poder poner las frases, que queramos y obviamente pues el logo de la empresa, ¿no? José Cruz Urbieta, organizador e integrante de Iniciativa 18, un grupo de 18 empresarios, indicó que la intención es mejorar la imagen urbana y dejar de lado los problemas sociales. Dijo que serán 18 pasos peatonales de Plaza Oaxaca a cinco señores y símbolos patrios los que se marquen. Somos 18 empresas oaxaqueñas, empresas socialmente responsables, que queremos poner nuestro granito de arena por Oaxaca. Somos más los que queremos a Oaxaca y tiene que empezar de nosotros mismos, no esperar que los demás cambien. Cabe mencionar que esta actividad dio inicio desde las seis de la mañana y culminó hasta mediodía de domingo. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informo para MBM Televisión, Karime Cruz.